...o tras los 60, y vas a saber si es por los 60 o por la pandemia, pero desde hace un tiempo no me pierdo ningún amanecer. No me quiero perder ningún amanecer. Te quiero decir que no es por la pandemia. No es por la pandemia. Un poquito. Pero es lindo esto, esto de ver amanecer todos los días está bueno. Después te clavas una siesta patria, ¿no? Tienes esa posibilidad. Sí, porque si no te cae a pedazos. Claro, pero me gusta. Antes yo la detestaba a la mañana y ahora le encuentro un sabor especial. Y a las 9 vas a almorzar. Porque si levantas a las 4 de la mañana, 9 de la mañana y quieres almorzar. Es que yo sin levantarme a esa hora o con la obligación de levantarme, tengo horario raro. Cuando vives solo haces lo que querés. Jorge, hablando de esta voz así tan potente que tenés, ¿cómo fue tu cambio de voz? Puede ser tremendo. O sea, viste, los pibes cuando cambian la voz es tremendo. Pero cuando además de repente pelás ese cañón ahí... Es que yo nunca fui consciente de eso. Si era consciente a los 15 años voz de pito que llamaban por teléfono y me confundían con mi hermana. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cambió? Porque uno va cambiando. Yo empecé a fumar desde pibes. Así que después, la verdad que nunca me di cuenta que la voz tenía una herramienta de laburo. No, pero un día te despertaste y dijiste, hola vieja. Y dijo, hey, ¿quién vino? ¿Qué, cómo fue? Sí, pero no. Se ve que se fueron acostumbrando de la misma forma. Y se ha llegado ese amigo. ¿O siempre tuviste voz gruesa? Claro. Claro. Pero no era consciente de que era una voz agradable. A ver, uno no se escucha la voz como la escuchan los demás. Claro. Uno de adentro la escucha diferente. Por eso fue la primera vez que te escuchas grabado y decís, este soy yo. ¿Ahora es 100% tuya, natural, o la trabajaste en algún momento? Lógicamente, al estudiar locución, te enseñan a pulir determinadas cosas. Pero en mi caso fue más que ver con la foniatría, de pronunciar bien algunas cuestiones, pero no con el timbre de voz ni el color de voz. Esto vino de fábrica. Así que no hay ningún mérito en eso. Me vino y la uso. Así vino. Y hay que usarla, hay que aprovecharla. Todo lo que se pueda hay que usarla. Sí, va bien.